Buenas noches Salmo 103 Dice la palabra de Dios Bendice alma mía A Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno De sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata Del hoyo tu vida El que te corona De favores y misericordias El que sacia de bien Tu boca De modo que te rejuvenezcas Como el águila Ponga su biblia a un lado Y aleva una oración más Diciéndole Señor habla mi vida Señor Jesús gracias Padre Santo En esta noche Señor habla a mi corazón He venido en esta noche Este culto de oración a orar A clamar Señor a alabarte Y he venido también a oír tu palabra Señor A oír tu enseñanza Señor A oír Padre Santo lo que tienes Para mi Señor en esta hora Tu palabra Señor Y tu espíritu en esta noche Sea derramado Señor En cada uno de nosotros En el nombre de Jesús Háblanos conforme a tus palabras Amén y Amén Siéntese por favor En esta noche voy a hablar Sobre el título Los beneficios de Dios Los beneficios de Dios Y Dios tiene una serie de beneficios Para todo aquel que viene a su presencia Él no echa a nadie afuera Pero si alguno es temeroso de Dios Y crea su palabra Él oye a esa persona Él está dispuesto a cambiar vidas Él está dispuesto a cambiar corazones Pero se necesita un cambio Se necesita una conversión Realmente todo el que viene a Dios No se va igual que como llegó Dios es un Dios impactante A Él Él ocasiona impacto en la vida de las personas Inclusive las personas que se apartan de su presencia Nunca van a olvidar lo que vivieron con Jesús Siempre lo van a tener presente Y siempre lo van a estar recordando ¿Por qué? Porque es que llegar a la presencia de Dios Es impactante Conocer a Jesús es impactante Esto no es una religión Donde entramos y salimos igual como entramos Aquí está la presencia de Dios Aquí hay un Dios real Aquí hay un Dios que verdaderamente se mueve Aquí podemos sentir la gloria de Dios Y no lo hacemos por superstición Ni lo hacemos por misticismo Lo hacemos por convicción Aleluya Pero una convicción real Una convicción que impacta toda la vida Mucha gente tiene sus creencias Y las basan en lo intelectual Las basan en pensamientos de hombres Y podríamos decir muchas veces Que nosotros estamos basados Todo en el espíritu Pero déjeme decirle algo hermano En esta noche Y perdóneme si se ofende un poco En su manera de pensar Con respecto a la parte emocional De su vida O lo que usted piensa de la iglesia Me disculparán esta noche Que le hable así Pero yo digo Dios toca todas las áreas de la vida Y Dios se manifiesta de todas las maneras De modo que los conozcamos No solamente en nuestro espíritu Sino también en nuestra alma Y también en nuestro cuerpo Yo digo Dios no vino solamente A que seamos espíritu Él también tocó mi cuerpo Y también tocó mi alma Y también tocó mis sentimientos Cuando los sentimientos No se le dan a Dios Se le están dando otra cosa Y déjeme decirle algo hermano Todos tenemos sentimientos Hasta el más seco Hasta el menos expresivo Tiene sentimientos En algún momento llorará Por allá solo Pero Dios está esperando Que todo nuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Sean guardados Para Él Sean dedicados A Él Amén Eso espera Dios Dios quiere convertir A las personas Tiene que haber conversión Tiene que haber cambio Si vamos a seguir igual Como antes Para que nos metemos Estamos engañándonos A nosotros mismos Es como esas Conferencias De motivacionales Donde le dicen a uno Que uno puede hacer Todo Y que uno puede hacer Que uno es como Si fuera Dios Que todo es posible Que mentira más grande Eso es engañarse A uno mismo Porque usted sale de ahí Y se da cuenta Que pasan los años Y de tanta gente Que va a esas conferencias Ninguno se vuelve rico Ninguno Eso es ninguno ¿Por qué? Porque lo que quiere Es escuchar algo bonito Para que los haga sentir Bien por el momento Pero no hay cambio No hay nada Eso es algo vacío Porque no tiene No tiene consistencia No tiene esencia No tiene la solución Por eso la palabra de Dios No son palabras Que salen solamente Como si nada Las palabras que están En la Biblia No solamente son Palabras escritas Eso tiene espíritu Y tiene vida Lo que quiere decir Que eso si produce Un cambio verdadero En el corazón Si alguien le abre Su corazón al Señor En esta noche Va a recibir espíritu Y va a recibir vida Y cuando reciba espíritu Entonces va a dejar De ser muerto Y se va a levantar De la tumba En que está Y va a poder caminar Y va a poder ver Va a dejar de ser ciego Porque ahora va a ver La gloria de Dios Va a dejar de ser sordo Porque ahora va a oír La voz de Dios Va a dejar de ser cojo Porque ahora va a caminar En dirección Hacia el cielo Eso se llama conversión Conversión no es Volverme religioso Muchos piensan eso Conversión es Dejar de ser ciego Dejar de ser sordo Dejar de ser cojo Dejar de ser mudo Eso es conversión Y el Señor Entonces Quiere tocar Todo Nuestro ser Todo Quiere que le entreguemos Toda nuestra vida Para que sea Para que nos convirtamos Ahora El convertirse Es una decisión De nosotros Por eso dice Convertidos Hijos de los hombres Arrepiéntase Y conviértase Cambie su camino Y el Señor Promete darle Todas las cosas Que usted necesita Para que sea convertido Para que sea Transformado Así funciona Dios Dios nos pone En el camino Nos dice Bueno conviértete Estás hacia el pecado Volteate Y empieza a caminar En dirección A la salvación Y yo te prometo Que te voy a dar Beneficios Que te van a sostener En el camino Y que te van a llevar A la gloria eterna Alguien que le adoren Esta noche Esos son los beneficios Que tenemos Nosotros acá Que lindo Que bonito Que no es solamente Una No solamente Palabras Que nos regañen Y nos den latigazos Y nos digan Uy todo va a estar mal Castigo y castigo Y castigo No Eso es algo Que nos va a dar Cosas buenas Cosas bonitas Cosas que nos van a dar Un cambio Y una es nuestra vida Que bonito eso Porque es que La solución Para la sociedad Las cárceles Han podido cambiar A las personas No Eso es un castigo Han podido cambiar A los criminales No No han podido Porque no han podido Porque ahí No puede haber Un cambio En cambio El Señor Si puede cambiar El si puede Transformar Como lo hace Sacándonos De la esclavitud Sacándonos De Egipto Y poniéndonos En un desierto Señor Pero porque No me pusiste En el cielo De una vez Porque me pones En el desierto Para que aprendas A conocerme Es que toca Conocer a Dios Para poder entrar Al reino de los cielos Hay que parecerse A Dios Para entrar Al reino de los cielos Y este mensaje Le quita El caminado A más de uno Se lo daña Sobre todo Todos aquellos Que predican Un evangelio fácil Y sin consistencia Sin fundamento Pero déjeme decirle algo La Biblia es clarísima Hay que parecerse A Dios El Señor pidió Perfección En nosotros Y el que no llega A la imagen De Dios No lo puede ver Por eso dice Que sin fe Y sin santidad Es imposible Agradar a Dios Nadie va a poder Ver a Dios Seguir la paz Con toda la santidad En la cual Nadie podrá ver a Dios Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Amén Entonces Dios Nos saca de allá Y nos pone en el camino Y nos da beneficios Que lindo En vez de darnos Lo que merecíamos Nos da su misericordia Un perdón Y luego nos da Su gracia Y la gracia de Dios Es un paquete De beneficios Que están a favor Tuyo y a favor mío Cuando te bautizas En el nombre de Jesús Cuando alguien Es bautizado En el nombre de Jesús Es revestido Del Señor Al ser revestido Del Señor Ya le pertenece A Jesús Ya decidió Morir a su yo Y ahora Resucitó Una nueva criatura Ya dijo Las cosas viejas Pasaron Ahora todas Son hechas nuevas Y Él dijo Ahora voy a crucificar Mi carne Con mis pasiones Y deseos Así como Jesús Fue crucificado Para que ahora Ya no viva yo Sino que Él Viva en mí Y pongámosle la lógica Pongámosle la lógica humana Si Cristo Siendo el Dios Todopoderoso Y teniendo toda la gloria Si está viviendo En nosotros ¿Qué nos va a faltar? ¿Qué nos va a faltar? Si es Dios Con toda su gloria Dentro de nosotros Porque eso dijo El apóstol Pablo Ya no vivo yo Ahora vive Cristo En mí Aleluya Aleluya El Señor Sacó al pueblo De Israel Ustedes saben La historia De Egipto Lo hizo pasar El mar rojo Lo llevó al desierto En el desierto Él les dio muchas cosas Se podría decir Que el desierto Es un lugar Muy difícil Y se podría Interpretar De que Dios No los quería mucho Porque si los quisiera mucho No los tendría No los haría pasar Por semejante lugar Tan pesado Pero el Señor Los hace pasar Por el desierto Pero No sufrieron Nada De las cosas Que se sufren En un desierto Ni una Así que Iban Haga de cuenta Ir en el avión VIP Calor alrededor Frío alrededor Usted se monta En un avión Y usted pasa Por el desierto Pasa por el polo Por lo que es Usted no siente nada Porque está ahí Guardadito en el avión Y así dijo el Señor Yo los traje a ustedes En mis alas Ustedes iban volando Mientras iban pasando El desierto Así que Les puso su presencia Les puso una nube Les puso Para que les diera Les guardara Del sol en el día Para que en la noche No les diera frío Les dio comida Sin que ellos Tenían que sembrarla Trabajarla Absolutamente nada Sino que Todos los días Del cielo Salía el maná Y caía a la tierra Y comían Y se lo comían Y los alimentaba En un desierto Donde no hay agua Hizo salir agua De la roca Les dio de tomar Les dio de comer Les dio Es más Los vestidos No se les pusieron viejos Ahí andaban nuevecitos Y andaban estrenando Todos los días El señor No les hizo Faltar nada Y déjeme decirle Algo en esta noche Iglesia El señor No va a hacer Que te falte nada Pero nada De lo que necesitas Y aquí viene El problema Porque entonces El pueblo Israel dijo Uy ya estamos Cansados de ese pan Estamos fastidiados Estamos fastidiados De tanta Biblia Tanta religión No ya póngame Una película De Hollywood Mano estoy metido En la iglesia Todo el tiempo Y eso es Biblia Y oraciones Ya estoy cansado Vamos al cine Si para despejar Un poquito Porque está demasiado Demasiado maná Allá en Egipto Había carnita Allá había Sí carnita Y me gusta la carnita Y se fastidiaron Yo no entiendo Por qué A mí la Biblia No me fastidia Entre más la leo Más me gusta La Biblia Es adictiva ¿Sí sabía? Sí uno se vuelve Adicto a ella Uno se vuelve Adicto a ella La oración También es adictiva Uno se vuelve Adicto a eso Sí, sí No sé por qué A ellos no Pero el Señor Les había dado Todo Pero llega un momento En la vida En que se necesita Hacer lo que dice El Salmo 103 Hay que hacer Un autoanálisis Hay que mirarse A sí mismo Y hay que empezar A poner las cosas En orden Dentro de uno mismo Son operaciones Que solamente Las puede hacer usted Con usted mismo Eso por más De que le diga Al uno Le diga Al otro No funciona Eso solo funciona Cuando tú Te miras En retrospectiva Hacia ti mismo Y te miras Hacia adentro Entonces el salmista Decía bueno Como que nos está Gustando mucho Lo otro Como que me hace Falta eso Como que me hace Falta lo otro Como que necesito Eso Como que necesito Lo otro Hasta que llegó En su espíritu Y le dijo No, no, no Mire hacia adentro Mijo Y dígale Bendice alma mía Al Señor No es por si quiero Por si lo siento Estoy esperando Que canten el coro Que a mí me gusta Hermano Cuando usted canta A sus pies O el otro Yo que sé Cual es el que le gusta a usted Ahí yo siento La gloria de Dios Algunos necesitan Un cantante Predilecto Una cancioncita Predilecta Otros necesitan Estar en un lugar Específico Pero eso es algo Emocional Aquí estamos hablando De algo Que no tiene que ver Con lo que quiero En el momento O no quiero Y aquí Ouch Porque es que Si fuera así Hermano Todos serían cristianos Aleluya Pero el asunto Con esto Es el siguiente De que Hay que mirar A Dios Cuando las cosas De afuera No nos quieren Dejar mirar a Dios Lo que pasa Con las cosas De afuera Es que quieren Armar Quieren volver Algo turbio La visión turbia De modo que Ya no veamos A Dios De la misma Manera que antes Por eso Muchos reciben El Espíritu Santo En algún momento Y a los años Como que se les va yendo Porque se les montó Una nube Toda turbia Adentro Y ya no ven A Dios Por ningún lado Ya no lo sienten Por ningún lado Ya no oran Como ningún lado Y entonces Los otros Empiezan a decir Ah no Cuando el otro Está metido en Dios Ah es que estás En el primer amor Por eso Estás tan metido Estás empezando Ya espérate Que te pasen los años Y ya te va a pasar Cuando no debe ser así No se pasa Se tiene que poner Más intenso Así es lo que corresponde Aleluya Entonces cuando llega Ese momento en la vida Vamos a decir Bueno y ahora Entonces ahora El espíritu dice Alma mía Mira otra vez Hacia atrás Y mira otra vez A Dios Y bendice al Señor Así no quieras Y a mí me gusta Mucho eso Porque es necesario Que nosotros Hablemos con nuestra Propia alma ¿Quién es el alma? El alma es la que Razona y la que siente Es la que Es la que toma Las decisiones En la vida Es la que Piensa Esa es el alma Pero también La que siente La que quiere Esa persona Que no corresponde La que quiere Esas cosas Que no son buenas La que quiere Hacer esas cosas Que no están bien Delante de Dios Y le dice No Señor Mira a Dios Y bendícelo a Él Quierelo a Él Ámalo a Él Y no te olvides De todo lo que Ha hecho por ti ¿Qué va a pasar Entonces cuando Ya sea martes? El domingo Tremenda fiesta La gente danza La gente alabando Tremenda predicación Tremenda palabra de Dios ¿Y qué va a pasar Entonces el martes Se me acabó Porque es martes de oración No El Señor le dice No, no, no Tú mismo Tu espíritu Te dice a ti mismo Bendice alma mía Jehová Sea martes Sea miércoles Sea jueves Sea viernes Sea sábado Sea domingo Haya luz O no haya luz Sea de noche Sea de día Haya nieve O haya calor Bendice alma mía Jehová Síguele adorando Aleluya Así cuando las cosas Vayan mal Todavía bendicele No te olvides De los beneficios De él Síguele bendiciendo Aun cuando lo tengas Para la renta Síguele adorando Aun cuando la enfermedad Llega Síguele alabando Aun cuando las cosas Se pongan difíciles En la casa Síguele bendiciendo Bendice alma mía Jehová Bendicelo Aleluya Bendicelo 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 Cuando ya no sienta La euforia Que siento antes Todavía me arrodillo Cuando no tenga ganas De orar Todavía clamo Ay cuando ya no tengo Ganas de gritar Grito más duro Aleluya Porque mi alma Necesita Bendecir al Señor Así cuando no estén Sonando mi coro Favorito Voy a alabarle Con más libertad Porque no lo hago Por la emoción El alma Tiene que aprender A alabar a Dios Cuando Luis Carlos No esté tocando el violín Todavía le alabo a Dios Cuando no predica El pastor Todavía le alabo a Dios Cuando me deje la novia Todavía le alabo a Dios Y si me deja el novio También lo alabo Alma mía Bendice Al Señor Alma mía No te olvides De sus beneficios Yo le digo una cosa El pueblo de Israel Tenía una excusa La excusa era Que no tenían El Espíritu Santo Pero la iglesia Me perdona Y me disculpa La iglesia No tiene excusa Perdóneme Que se lo diga Tan directo hermano Usted no tiene excusa Para no alabar a Dios Usted no tiene razón Para no alabar a Dios Si usted fue bautizado En el nombre de Jesús Si usted recibió El Espíritu Santo No hay excusa Para que usted Se quede callado En un culto No es excusa Para que usted Se quede manicruzado En un culto No es excusa No es excusa Para que usted venga Y piense en otra cosa Cuando está en el culto No tienes excusa Porque tienes El Espíritu Santo Dentro de ti Aleluya Y el Espíritu Santo Se manifiesta El martes Se manifiesta El viernes Se manifiesta El domingo En campaña O sin campaña Se manifiesta El Espíritu Santo No hay excusa Se manifiesta Cuando hay música Y cuando no hay música Se manifiesta Cuando esté El que mejor predique Pero también Cuando el que menos predique También lo haga Se manifiesta siempre No hay excusa No hay excusa No hay excusa Iglesia No hay excusa Porque este lugar De Manhattan Tiene la gloria De Dios Este lugar De Manhattan Tiene la gloria De Dios Esto podrá ser Pequeño Comparado Con otras cosas Muy grandes Que hay Podremos ser Pocos Comparado Con otras Mega iglesias Que hay Donde si De pronto Dios se manifiesta Gloria a Dios Por eso Pero eso no demerita De que aquí No descienda La gloria De Dios Eso no demerita De que el Dios Todopoderoso No se pase En este lugar No se mueva En esta iglesia Oh aleluya En cuando En medio del pecado Sobreabundo No la gracia No la gracia Dice la palabra De Dios Así que por mucho Pecado Que haya En Nueva York La gracia En este lugar Sobreabunda Sobrepasa Tu alabanza Tiene que Sobrepasar Lo que tu conciencia Y tu alma Piensan Lo que tu corazón Siente Tu alabanza Y tu adoración Tiene que Sobrepasar Todas las cosas Que sientes Y eso es lo que Dice el salmo 103 Si yo estoy sintiendo Otra cosa Alma mía Bendíselo Si yo pienso Que no es así Mucho cuidado Dile alma mía Bendíselo Bendíselo Él es el que Perdona Tus iniquidades Perdón Él es el que Te sana Tus dolencias Hermano En esta noche Nadie se puede Ir enfermo De aquí No puede ser No cabe Aleluya Dígame Que soy un Predicador Fanático Dígame Loco Dígame Lo que quiera Pero a mí En mi conciencia En mi mente Y en mi espíritu No cabe Que alguien Venga enfermo Y se vaya enfermo Siendo de Dios No cabe No cabe No cabe Y si se va enfermo Porque le falta fe Pero aquí Hay sanidad De Dios En este altar Por eso lo invité Al altar Para que trajera Sus peticiones Porque aquí Está la gloria De Dios Y Él está dispuesto A sanar Tus enfermedades Yo declaro Sano al pastor En esta noche Ya 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 Ahora mismo No para mañana Ya Ya Aleluya Porque Él Es el que Sana Tus dolencias Aleluya Bendice Bendice Alma mía Bendícelo Bendícelo En esta noche Y váyase Y váyase usted Esta noche Creyendo En los beneficios De Dios Cuando tu alma Verdaderamente Lo alabe Lo bendiga Y le tema Él rescata Del hoyo Tu vida Aún cuando Te metas En problemas Aún cuando Tengas situaciones Difíciles Aún cuando Las cosas Cuando tu veas Tu vida Alrededor Y te des Cuenta Que estás Metido De un hueco En un hoyo Él es el que Se rescata Del hoyo Tu vida Muchos están En hoyos En sus vidas Y no tienen A quien Echarle mano Pero nosotros Tenemos a alguien Que está afuera Y nos lanza Una cuerdita Que se llama Fe Agárrese Mijo De ahí Que yo soy El que Rescato Su vida Del hoyo Salga De ese problema De una vez Salga De esa necesidad De una vez Salga De esa dificultad De una vez Porque yo Lo voy a sacar De ahí Yo soy El que Rescato De tu vida El hoyo Lo saco De ahí No hay excusa Para estar metido En problemas Porque Él Es el que Rescata Del hoyo Nuestra vida No solamente Los tres primeros Tienen que ver Con dejarnos En cero O sea En una buena posición Sin necesidad Perdona Nuestros pecados Sana Nuestras dolencias Y rescata El hoyo Nuestra vida Nos deja De pie Pero hay algo Más lindo Ahí Es que Él no solamente Quiere que te Quedes en ceros No quieres Que te quedes En borrón Y cuenta nueva Y te quedes Limpio Sin nada Él es el que Te corona De favores Y misericordias No solamente Quiso sacarte Del mundo Para ser uno Más Del montón Para ser una persona Más en la sociedad Y ya No, no, no Él te vino a coronar De favores Y misericordias Vino a ponerte A darte dones A darte beneficios A darte facultades A darte talentos A darte Aleluya Cosas que tú no imaginaste Que tenías Pero que te las vino a dar el Señor Para que hagas la obra de Dios Para que seas grande Y poderoso Entre los hombres De la tierra De modo que te rejuvenezcas Como el águila Sacia de bien tu boca Aleluya Esa palabra Que usted pronuncia Cuando alaba a Dios Puede parecer insignificante Para los que están Alrededor tuyo Locura Para los que están afuera De pronto Hasta para ti mismo Puede ser insignificante Pero para Dios No lo es Esto es tan importante Mis amados hermanos Que Dios Lo pone como Parte de la salvación Si Se que el que confiese Con su boca Señor pero tú Escuchas mi corazón Si Pero es necesario Que se escuche Si usted va En un automóvil Usted va a encontrar Unos medidores Entre ellos Hay un medidor De gasolina Dice cuánto combustible Tiene el automóvil Y ese medidor Entonces cuando Va llegando a cero Alumbra un bombillo Que quiere decir Ya te estás quedando Sin combustible Necesitas más Eso son Cosas que miden Son medidores Tienen el propósito De mandar un mensaje Para el mundo exterior Si no hubiera eso Todos se quedarían Varados Porque no sabrían Cuando se acaba La gasolina Pero esas alarmas Son las que Dios Puso en el mundo Para que se den cuenta Que el mundo Está quedándose Sin combustible Y sin vida Y sin tiempo Y sin salvación Pero cómo va a alumbrar Si nos quedamos callados Alumbra a través Del sonido Y yo no tengo tiempo Para demostrárselo Por la Biblia Pero en otro mensaje Lo voy a dar El sonido Así si hay alabanza Emite señales Emite señales Y atrae la presencia De Dios Cuando clamamos a Dios Con nuestra boca Cuando levantamos Nuestra alabanza A Dios Con nuestra boca Emite señales Al cielo Y Dios está diciendo Yo tengo más combustible Se llama El Espíritu Santo Por eso el Espíritu Santo Se recibe Alabando a Dios Alma mía Aprende a emitir señales Aprende a emitir señales Aleluya Que tu aparato Hoy esté funcionando Que tu aparato Esté dando la indicación Correcta En esta noche Voy a terminar Con esta anécdota Cuando el león Ataca a la presa No la ataca Comiéndosela Por cualquier lado Lo primero que hace Es callarla La agarra El cuello Y la morfixia Desde aquí De modo que No puede emitir sonidos La mantiene callada La Biblia dice Que Satanás Está como león No es león Pero está como león Rugiende Buscando a quien Devorar Lo que va a atacar Satanás A lo que más Le tiene miedo Satanás Es a tu boca Oiga La lengua Es un órgano Muy peligroso Por el chisme Por tantas cosas Pero Se convierte En el arma Más poderosa Contra el diablo Por eso Alguien que está Atado De alguna cosa Le recomendamos Nosotros los predicadores Dicimos Confiéselo con su boca Dígalo 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 Porque cuando usted Empieza a hablar La palabra Con su boca Los demonios Que están alrededor Tienen que retroceder No aguantan El sonido De la palabra El sonido No lo aguantan No lo aguantan Cuando tú invocas El Señor Con tu boca El diablo El diablo No lo aguanta Y tiene que salir Corriendo Por eso Si alguien Está atado Por pornografía Empieza a confesarlo Digan En el nombre De Jesús Soy libre En el nombre De Jesús Soy libre Y grítenlo Así le digan Loco Ese demonio Se va a ir Ese demonio Se va a empezar A retroceder Porque cuando Alguien invoca Cuando alguien Habla Él retrocede Aleluya Aleluya Por eso Es tan importante La alabanza Y decirlo El síntoma Número uno De un cristiano Que está en decayencia No habla No dice Gloria a Dios No alaba a Dios No puede cantar No puede hablar Ese es un síntoma De decadencia espiritual Porque es que Esto no se hace Por el momento Por la Por el no No, no, no Eso se hace Es porque es un Síntoma Del espíritu Se dice Hablar En lengua No se dice Pensar en lengua Se dice Hablar Hablar En lengua Hablar Aleluya Y Él es el que Sacia De bien tu boca Esa boca Se vuelve Poderosa Porque Él es el que La sacia Con su Espíritu Santo Él es el que La llena Con su Espíritu Y la hace hablar Y le da poder Para que en el nombre De Jesús Haya poder Aleluya Los beneficios De Dios Esta noche Para todos nosotros Póngase de pie En esta noche Y dele gracias A Dios Te alabamos Señor En esta noche Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Gracias por tu presencia Gracias por tus beneficios Tú eres el que Perdona mis Iniquidades Señor El que perdona Nuestras iniquidades El que sana Todas nuestras Dolencias Aleluya Él es el que Rescata Del hoyo Nuestra vida Él es el que Nos torona De favores Y misericordias Él es el que Sacia De bien nuestra boca Para que salgamos Rejuvenecidos Como el águila Así como el águila Va Aleluya En un tiempo De su vida Y se despluma Todo Y se rompe El pico Para que le nazca Un nuevo plumaje Para que le nazca Un nuevo pico Para que sea Rejuvenecida Así nosotros Somos rejuvenecidos Por tu palabra Somos rejuvenecidos Por tu gloria Somos rejuvenecidos Por tu santo espíritu Oh Señor Jesús Aquí está tu presencia Señor En esta hora Redargulla Mis hermanos Que están en este altar Oh Señor Llénalos De tu poder Padre Santo Para que sus bocas Sean abiertas En esta noche Y empiecen a alabar Y a glorificar A Dios Y se produzca Un sonido Se emita Una señal A este mundo Aleluya De que estamos vivos De que tu gloria Está aquí De que tu presencia Está en este lugar De que tu gloria Se mueve Señor Jesús A través Padre Santo De esta congregación En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Alguna iniquidad De alguno Aquí Es perdonada En el nombre De Jesús Aleluya O alguna dolencia Sanada En el nombre De Jesús Aleluya Algún problema Necesidad En esta hora Rescatado Y ahí En el nombre De Jesús Corónate Corónate Mi hermano En esta hora Ponte esa corona Reina Princesa Ponte esa corona Príncipe Rey En esta hora Aleluya Él te ha hecho Rey Sacerdote En este lugar Él te ha levantado Y te ha puesto Coronas Te ha favorecido Con su Santo Espíritu En este lugar Aleluya No te vayas Cabizbajo No te vayas Sin fe No te vayas Creyendo Que no puedes Oh no 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 Por el contrario Eres más que vencedor En Cristo Jesús Eres más que vencedor En Cristo Jesús Aunque las cosas Se pongan difíciles Alrededor No importa Tú eres joven Como el águila Levanta alas En esta noche Levanta alas Mis hermanos Amado Valiente En esta iglesia Amada hermana Mujer Usted Aleluya Amador Que a esta iglesia Levante alas En esta hora Porque usted hace parte Del cuerpo de Cristo Usted hace parte De los beneficios De Dios Usted hace parte De este De este cuerpo Si es necesario Dígale a su alma Alma Lávale Alma bendícele Alma habla Alma confiésalo Alma 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 Aleluya Despeja esa nube Turbia Que se quiere poner Entre ti Y entre el Señor Quítala en esta noche Despejala con la alabanza Cuando tu boca hable Esa nube se va a despejar Y vas a ver la gloria De Dios Y vas a ver a Dios En su gloria En esta noche En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay poder Aleluya Yo declaro bendición Sobre mis hermanos Yo declaro bendición Sobre mis hermanas En esta noche Señor Los hermanos De esta lista Oh Señor Bendición sobre ellos Padre Santo En esta hora Una fortaleza En este momento Padre Santo Oh prosperidad Señor Sobre mis hermanos Señor Prosperidad Señor Jesús Espiritual También Prosperidad Económica Sobre mis hermanos Señor Jesús Oh Padre Santo En esta hora Sus trabajos Bendíceles Señor Multiplícales Oh Señor Jesús Ese sustento Ese sueldo Señor Jesús Que haya un incremento Padre Santo En la prosperidad De mis hermanos De esta iglesia Si Señor Jesús En el nombre De Jesús Oh Padre Santo En sus vidas Espirituales Que haya un Redargumento De tu Espíritu Padre Santo En sus vidas Señor Jesús En el nombre De Jesús Sus vidas Emocionales También Una prosperidad Señor Jesús Oh Padre Santo Oh Señor Controlando Los emociones Los sentimientos De mis hermanos Mis hermanas Que pronto Alguna vez Se sienten tristes O se sienten solos O solas No No Señor Ahí estás tú Padre Santo En esta hora Señor Manifiestate Sobre mis hermanos Sobre mis hermanas De esta congregación Bendice a los niños De esta iglesia Bendice a los jóvenes De esta iglesia Bendice a las señoritas De esta iglesia Padre Santo Guárdalas Oh Padre Santo A las hermanas A los varones Si Señor Jesús A nuestras ancianas A nuestros ancianos En el nombre De Jesús Una bendición Señor Que sobreabunde Porque estamos Porque estamos en la época De la abundancia Estamos para levantarnos Y edificar templo Hacia ti Señor Nos has rescatado Nos has dado Señor Jesús No vamos a seguir En el nombre En el nombre En el nombre de Jesús Señor Jesús Gracias 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 Por este servicio Gracias Por este día Señor Gracias Este precioso culto Señor Que nos has dado Gracias Señor Gracias por mis Amados hermanos Y mis hermanas Señor Gracias por esta Preciosa iglesia Señor Jesús Gracias Por cada uno De nosotros Señor Gracias Señor En el nombre De Jesús Señor Llévanos con bien En nuestros hogares Señor Jesús Ponemos la campaña Del viernes Señor Que empieza En el culto De damas y caballeros Señor En tu presencia Señor Y la campaña Del domingo También Señor Padre Santo El ayubamiento En los últimos días También lo ponemos En tu presencia Señor También Señor Jesús La campaña Del 14 Padre Santo Señor Vamos a estar Evangelizando Trayendo almas Señor En el nombre De Jesús Gracias Bendice Señor Estos eventos Padre